Estamos a punto de entrar a casa de Elena Poniatowska a hacer unos retratos para la revista Quiero. Vénganse. Ahí está, perfecto. Ay, pero no me saques como a Raquel Besudo. No, 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 no. Diana Poniatowska ¿O cuál otra sale? Échese para atrás, así rico. Eso, así, perfecto. Pero aquí van a decir, pues, ¿qué está esperando esta vieja? Que se la echen al plato a los 81 años. Ya lo ven. Ya lo ven acá. Ahí quiero. Eso. Ahí está maravilloso. Esa es la mejor, ¿no? Sí. A ver. Ahí está. Me encanta. Le estoy viendo la calva con mucho detenimiento. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es para el backstage, así que está grabando. no sé lo que es el backstage las fotos las hace un mandón que habla en imperativo categórico párese, siéntese, voltee para acá, cierre los ojos ese es el backstage ¿no? ya no nos salió bueno, acabamos de salir de casa de Elena Poniatowska fue una gran sesión fue muy divertida es una señora muy inteligente es una señora muy alegre bueno, evidentemente que está feliz le acaban de dar el premio Cervantes me gusta meterme en la casa de las personas en este caso la casa de una escritora llena de libros, llena de recuerdos llena de flores es precisa y va directamente al grano pero bueno me voy contento, me voy satisfecho de estas fotos y gracias me voy a dar el premio Cervantes Gracias por ver el video.